Bienvenidos una vez más a Ultimate Salsa Championship, donde verás a tus mejores bailarines en las mejores competencias. No te olvides, suscribirte y darle un me gusta para que este canal crees que nuestras competencias puedan seguir. Llegamos a nuestro segundo evento, el cual se ve muy interesante y con nosotros se encuentra Ximena y Jonathan, quienes estarán explicando las reglas. Hola mi gente, mi nombre es Ximena. Mi nombre es Jonathan. Y esta categoría se trata de Grand Petite, que es de un profesor con un alumno. Así es, y esta categoría se trata de un maestro bailando con un niño o una niña, o una maestra bailando con un niño o una niña, que también se vale todo. El profesor tiene que tener obviamente mayor de edad, tiene que ser mayor de edad. El niño tiene que tener un máximo de 12 años, no se puede un niño mayor de 12 años. El mínimo, pues no hay mínimo, puede ser un mínimo de por ahí 5 o 6 años, que pueden participar los niños. Obviamente tienen que mandar también al email un documento o pueden mandarlo al WhatsApp, que también a medida que ustedes van escribiendo, lo más bueno, tienen un grupo de WhatsApp que nosotros tenemos para toda la información. Necesitamos pruebas de identificación de los niños para comprobar la edad. El maestro puede participar con más de un alumno, que se vale. Es válido participar con más de un alumno de una escuela, pero tienen que ser diferentes coreografías. La misma coreografía obviamente no se vale. Recuerde mandar los videos a este email, que va a estar aquí en pantalla. Tienen hasta el 16 de noviembre para mandar el video al correo para ustedes poder participar, que será cuando. La competencia sería en vivo por YouTube, por nuestro canal, otra vez. Sería el domingo 22 de noviembre a las 8 p.m. Estados Unidos y hora de Colombia. Eso, sí, por ello. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por todo el apoyo que nos dan. Por favor, como siempre, síganos. Y ahora queremos hablar de un adelanto en la próxima categoría que tenemos para ustedes. La gran sorpresa sería en grupos. Sería la próxima competencia para que todos ustedes estén listos y preparados para el próximo que sigue. Sería muy pronto, ojalá para... Puede ser como para abril, mayo, más o menos. Abril o mayo. Estaremos muy pendientes y consiste en que cinco parejas. Es lo único que le podemos adelantar. Cinco parejas. Cinco parejas máximo. Así que nada más. Pendientes. Vamos a tener más detalles para ustedes. Estén muy pendientes al Instagram de Ultimate Salsa Champ. Que sepa que nos sigan. Gracias. De parte de nosotros y a Emily Rodríguez, muchísimas gracias. Y a Emily, ella está por ahí trabajando con Duro. Recuerden suscribirse y nos vemos en Competencia Salsa Grand Petit. Bye, bye. ¡Suscríbete y activa la campanita!